Música Llevo bastante tiempo organizándome, planteándome, esquematizando este vídeo porque cuando yo empecé con el Bullet Journal y fracasé se debió a que no me había sabido organizar o esquematizar bien el modo en el que lo iba a llevar o cómo lo iba a plantear Hay un montón de vídeos explicándonos cómo es el sistema original pero no hay un montón de vídeos explicándonos cómo trasladarlo a nuestra necesidad A ver, no voy a ser la pionera ni la descubridora de la rueda ni del fuego ni de nada por el estilo pero me hubiese venido muy bien en su día cuando hice el primer intento que alguien me hubiese abierto los ojos Hubiese agradecido un vídeo en el que me hubiese dado un abanico de posibilidades y que me hubiese enseñado realmente cómo es un Bullet Journal porque al fin y al cabo si es adaptable a uno mismo todo el sistema que tiene no funciona porque no todos nos organizamos del mismo modo Bueno, a lo que voy Os lo voy a enseñar sobre el papel, sobre la mesa para que se vea mejor pero vamos a empezar el Bullet Journal desde 0 o menos 10 O sea, vamos a empezar desde el momento en el que decidimos que nos gustaría usar el Bullet Journal porque los estamos viendo por la red nos llama la atención y pensamos que se nos puede adaptar porque con la agenda acabamos con una agenda, otra agenda, otra agenda y otra libreta y vamos a partir del punto, desde el punto en el que decidimos que a ver si de verdad puede ser o no puede ser bueno para nosotros Así que vamos a la mesa A la hora de decidirte si dejas la agenda tradicional y te vas al Bullet Journal tienes que tener una serie de cosas muy claras para evitar perdonad porque no me va a dejar Chicos, dejamos la bolsa, ¿vale? Os estaba diciendo, ah sí, os estaba diciendo que a la hora de cambiar nuestra agenda por un Bullet Journal tenemos que tener en cuenta una serie de cosas y una serie de necesidades que vayan a estar realmente satisfechas Si vas a acabar llevando una agenda y un Bullet Journal pues te quedas como estabas, con tu agenda de siempre y con tu libreta donde apuntas los listados, ideas, notas, sugerencias todo lo que, todo eso cajón desastre que tenemos en el bolso sigue yendo en la libreta y lo único que haces es hacerte un índice en la libreta para llevar un poquito de orden y ya está y tú sigues trabajando con tu agenda como hasta la fecha Entonces vamos a partir del principio ¿Qué es lo que tiene la agenda que te gusta? ¿Y qué es lo que tiene la agenda que no te gusta? Y tú te haces un listado de sí y un listado de no donde vas apuntando cada cosa que te gusta de la agenda y todo lo que no te gusta de la agenda Pues de la agenda, pues te gusta que tienes todo el año previsto y solo tienes, cuando te sale algo solo tienes que buscar la fecha necesaria apuntarlo en ese día y ya está No hay mayor problema ¿Qué pasa? Que si a lo mejor estas tres semanas que no escribes por ejemplo yo que desde el 10 de octubre no he escrito nada hasta el día 29 no, esto me he pasado hasta el día 29 hoy, que es sábado lo tengo todo esto en blanco pues quitando esta anotación que me hice en su día para tener la previsión se queda ahí perdido o me dedico a ponerle cosas o así se queda, se desperdicia el papel pues sí, es un riesgo que corres pero bueno, tampoco tiene mucha más importancia entonces en nuestra lista ponemos en sí que tenemos la previsión de todo el año pero tenemos en no que se nos quedan páginas vacías entonces ya tenemos la lista empezada que a veces lo que cuesta es empezar la lista y luego ya va todo del tirón una cosa que no nos gusta es que lleva pocas páginas pues para poner apuntes, listas y estas sí muchas chorradas o sea, lleva pocas páginas para eso pero sí mogollón de chorradas pues nada no me vale a mí estas listas pues no me sirven para nada entonces necesito una agenda en la que pueda tener las listas que es lo bueno que tiene el bullet journal otra de las ventajas que tiene la agenda convencional es que ya está todo hecho tú solamente tienes que llegar y apuntar pues eso lo pones en los lados positivo en el lado positivo y ahora vamos a ver la necesidad que yo tengo ya tengo la lista de pros y contras hechas más o menos y vamos a la necesidad que tengo pues yo tengo la necesidad de que también quiero poder ir agregando listas según voy trabajando me gusta tenerlo todo junto en una libreta me he dado cuenta que es perfecto tenerlo todo junto en una libreta podemos analizar también agendas pasadas porque a lo mejor hay una cosa que te gustaba mucho de otra agenda como suele pasar con estas lo bueno que tienen estas agendas es que tú tienes todo el año impreso y luego puedes ir añadiendo entre medias las hojitas tienes que pensar en numerarlo todo para tener un índice y saber dónde encontrarlo y poco más o le pones pestañitas y marcas la... dónde está cada cosa y ya está no tiene mayor problema y es una buena solución mucha gente se está pasando del bullet a este tipo de agenda porque tiene mucho menos trabajo no nos engañemos el bullet journal da muchísimo trabajo y tienes que tener ganas de trabajar porque te lo tienes que hacer absolutamente tú todo ¿qué es lo bueno que tiene? que te lo haces a tu medida tal cual a ti te gusta entonces antes de coger la libreta y empezarla te coges y te haces un esquema de lo que tú necesitas exactamente es decir coges por ejemplo 20.000 vídeos o páginas o el oficial y empiezas mirando dice bueno a ver dice que tiene que llevar un índice y un índice a mí sí que me va a servir pues el índice sí que me va a servir y te apuntas en una hoja que va a llevar el índice continúas y te dice el código y te queda y lo piensas bien porque yo no lo pensé bien y me hice aquí un código que me volví loca para encontrar las formas para luego solamente utilizar estos de aquí arriba porque todo esto de aquí como si no existiese o sea si tengo un evento yo escribo evento no pongo el círculo si tengo que buscar algo yo no pongo el interrogante yo busco pongo buscar idea pongo idea dos puntos y lo escribo porque me encanta escribir entonces a mí acortar con dibujitos no me gusta pues ahí vamos con esto de los códigos me basta pues para tener esto de códigos yo no me hago una hoja ya me lo sé de memoria porque es que llevo años funcionando con estos códigos mismo en la agenda entonces fuera pues decide si vas a necesitar códigos o no si funcionas por códigos de colores pues te apuntas los códigos de colores o sea tienes claro lo que te vas a apuntar ya tienes esto claro lo siguiente que sabes que vas a necesitar es hacerte un calendario ya decides si lo quieres hacer impreso y pegártelo o escribirlo tener en cuenta que todo lo que se va pegando en la agenda le va añadiendo volumen como por ejemplo esto le añade volumen y le añade peso y la va deformando ya por el uso se va abriendo y deformando si le metes cosas todavía más pero sabes que tienes que hacerte un calendario porque es que tienes que ir a morir a mirar las fechas como caen entonces te lo apuntas que necesitas un calendario en la lista de cosas que vas a necesitar en el bullet que tú realmente vas a necesitar no lo que te diga fulanito de tal que debe de llevar un bullet debe de llevar hasta cierto punto porque si es para personalizarlo total y absolutamente las pautas que dan sobran sobran la única que tiene lógica es la del índice el resto a tu gusto lo que es los meses futuros yo usaría una hoja entera más que nada porque teniendo en cuenta que no tenemos todo el año preimpreso nos servirá para ir apuntando todo lo que salga y estos espacios aquí no se me ha quedado pequeño porque yo tan apenas lo uso porque funciono todavía con las cosas importantes con la agenda esta que tengo de este año pero a partir del año que viene va a ser solamente el bullet por lo tanto va a ser cada mes una página entonces necesitaré 12 pero lo bueno es que ahí lo tendré sin el mayor problema entonces me lo tengo que hacer me tengo que ir poniendo los meses e ir pasando las hojas luego que me haré las listas no tengo obligación de tener una lista de libros que voy a leer yo no tengo que estresarme porque tengo una lista de libros por leer y no los estoy leyendo pues de todos estos libros que me ha apuntado resulta que no me apetece leer ninguno y estoy leyendo totalmente lo opuesto estoy leyendo otras cosas y es así a no ser que sea un libro que tenga muchísimas ganas y me dé miedo que se me olvide pero si hay algo que tengo muchas ganas de leer me dejo lo que estoy leyendo y me pongo a ello entonces pero bueno como todo el mundo se hacía la lista de libros por leer pues yo también me hice la lista de libros por leer no iba a ser menos que los demás gran error a mí no me hace ninguna falta y aquí lo tengo ocupando sitio esta de recetas es porque yo me lo apuntaba y siempre lo hago para recetas que veo me gusta no se me ocurren para luego publicarlas en el blog de cocina entonces he dejado de apuntar porque he ido haciendo según se me ha ido ocurriendo o sea en vez de venir a la lista se me ocurría una receta cogía la cocinaba y la publicaba o la dejaba lista para publicar entonces no la tenía que ir apuntando para ir comprando los ingredientes e ir haciéndola los vídeos que tenía previstos de Hechemon y que como siempre voy funcionando a mi manera o sea me lo salta una vez ya tenemos creado nuestra previsión del año nos vamos a crear pues el primer mes con el que empecemos pues en este caso vamos a ver septiembre pero sería enero la que yo empezaré será enero entonces tengo que pensar yo del mes para el día a día que voy a necesitar y que me vendría bien para funcionar me va a venir muy bien para funcionar que tenga desglosado el mes a día suelto o sea todos los días del mes de golpe para verlos lo uso normalmente pues para cosas importantes o cumpleaños que es lo que más se me pasa pero si no tengo las semanas creadas posteriormente esto me ayuda a que aquí no se me pierdan cosas sería conveniente ponernos el calendario del mes en curso y a lo mejor del mes siguiente para saber cómo van los días por no tener que volver al principio pero también es un poco chorrada pero bueno lo tienes aquí al principio y da igual estamos acostumbrados que en el día a día también lo tengamos pues nos ponemos el calendario del mes y del mes siguiente y lo vamos apuntando en la lista todo esto no lo vamos haciendo lo vamos apuntando en la lista y luego pensamos que nos vamos a dejar un hueco para tareas por ejemplo entonces ya lo hacemos y entonces tenemos que decidir si vamos a esto yo lo pillaría yo ahora al principio lo pillaría o sea me olvidaría completamente de lo que son los trackers o sea me olvidaría completamente lo que tenemos que decidir es si vamos a ir escribiendo día a día o sea el jueves 1 pongo lo que hay y ya hasta el viernes no me pongo lo que hay o sea si voy día a día apuntando lo que hay o me hago una previsión una organización del trabajo a mí la manera en que me enseñaron a utilizar la agenda es que yo cogía el domingo y tenía una lista de tareas por hacer por ejemplo ¿vale? cogía la agenda la abría y yo tengo una lista de cosas que sé que tengo que hacer y lo que hago es organizarme la semana y no me pongo el lunes tengo que hacer esto 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 y todo el mogollón en un día porque normalmente te estresas y acabas no haciéndolo pero me iba planificando el tiempo pues mira el lunes me haré esto pero por ejemplo cuando estaba que facturaba ay como el lunes me toca facturar pues no voy a poder ponerme a revisar los balances pues eso me lo dejo para el jueves o sea yo me planificaba el trabajo justamente os he puesto el ejemplo de contabilidad cuando yo no llevo contabilidad desde el año 92 más o menos 92 o 93 hace que yo no llevo contabilidades que dejé los departamentos de contabilidad porque no lo soportaba pero bueno es un ejemplo que hay entonces yo lo que me hacía era organizarme la semana distribuyéndome los trabajos si un día veía que se me quedaba luego mucho tiempo cogía yo una tarea me la adelantaba y adelantaba todo lo que podía pero no me ponía todo el mogollón en un día me organizaba el tiempo semana a la vista y así sabía luego los huecos que podía disponer por si me salía vete a saber cualquier marrón porque lo que salen son marrones nunca cosas buenas entonces tenía huecos para organizarme los marrones y esto mismo lo he trasladado yo en el bullet journal me pongo la semana para poder ver cómo me organizo y así distribuir luego bien los marrones y que no caigan todos en un día poco a poco me he dado cuenta que me resulta mucho más cómodo hacerme de golpe todo el mes pero eso es algo que tenéis que ir valorando vosotros saber si funcionáis en el día a día o funcionáis que os gusta tener todo el mes y tener todo el mes organizado una vez tenemos eso claro pasamos al siguiente punto y el siguiente punto es ¿qué más voy a querer tener en mi bullet journal? y entonces hacer la lista de lo que vas a querer tener en tu bullet journal una vez tienes esa lista ya terminada coges la libreta y es cuando ya empiezas a trabajar sobre la libreta y teniendo ya claro todo lo que vas a poner y dejándote de improvisaciones y de lo que los demás te digan al principio o sea cuando empieces con el bullet journal contra más minimalista seas muchísimo mejor y cuando me refiero a minimalista no es que no tengas adornos o dibujos o pegatinas o colorines me refiero a que tengas lo básico que sería el índice si de normal usas códigos pues los pones si no los usas no los pongas yo me parece que desperdicie la hoja 1 pero bueno que tengas el calendario y que tengas para tener una previsión de anotarte durante los meses futuros y luego ya al mes que toca y a trabajar y ya es ir haciéndolo a tu manera un mes harás una cosa y no te gustará al mes siguiente harás otra cosa que te gustará más y vas a ir cambiando esto es de prueba error prueba error prueba error pero siempre la prueba y el error en base a lo que tú necesitas no a lo que se ve por ahí entonces a partir del próximo vídeo si queréis si ya tenéis la lista hecha podemos empezar a crear nuestro bullet journal y ya empezar a crearlo desde cero pero con ideas como decorarlo como organizarlo como todo bueno espero que este vídeo os haya servido a mí me hubiese gustado encontrarme un vídeo en el que no me mandase a la página oficial del bullet journal para que lo viese como es y que me dejase muy claro qué es lo que debería de haber hecho que no hice en pocas palabras es me parece muy bien que ese señor es que nunca se me acordó del nombre os digo ese señor porque es que no me acuerdo del nombre y tampoco tengo el más mínimo interés en acordarme soy así de despectiva me parece muy bien que a él ese sistema le haya funcionado pero no porque a él le funcione y porque él lo haya llamado bullet journal pues sea que yo tenga que acoplar el mismo cada cosa lo bueno que tiene es que lo acoplas tú a tu necesidad ni más ni menos bueno y hasta aquí llega el vídeo de hoy espero que os haya sido servido de ayuda que os haya aclarado algunas ideas y sobre todo os haya quitado el agobio que tenía yo al principio de que mi bullet journal no fuese como los que estaba yo viendo por las redes sociales sin darme cuenta que no es un art journal sino que es algo para organizar mi tiempo y que me cunda muchísimo más y ahí cada uno tiene que coger su método y la manera en que mejor funciona es que no no hay vuelta de hoja es que yo puedo dar mil fórmulas os puedo dar mil ideas os puedo enseñar cómo hacer un dibujo y decorar una portada os puedo se me puede ocurrir un tip y pasároslo pero lo que es la estructura del bullet journal lo tenéis que decidir vosotros en base a cómo habéis trabajado con las agendas convencionales a cómo os gustaría que fuese la agencia la agencia perdón la agenda convencional y trasladarlo a una libreta donde lo tenéis que hacer todo eso sí tenéis que tener muy claro que vais a pencar esto no es apto para perezoso esto es para gente que le gusta escribir y echar horas pero merece la pena merece la pena porque llegas a un punto en el que realmente te organizas bien y lo tienes todo como quieres y a mí si hay algo que me gusta es pues venirme aquí y necesitar algo y coger y encontrarlo porque no sé a ver vamos allá el de el listado de tips para ahorrar pues lo tengo en la página 43-45 me vengo a la página 43-45 y me pego un repasito que yo soy a la primera que se le olvida para qué os voy a engañar yo soy a la primera que se le olvida veis aquí tengo el tip escrito y en el fondo pues estaba viendo la tele me aburría y le hice pues estas florecillas que van subiendo para arriba pues mira ya no está tan blanco y tan negro y le vas dando vidilla eso ya luego es decorar pero lo importante es que sepáis dónde tenéis cada cosa tengáis las cosas bien administradas y sobre todo que os funda el tiempo luego ya hay tiempo de poneros a a como era rizar el rizo hacer los traques los hábitos que si comida saludable que si esto y lo otro pero aquí ¿qué tenéis? pues si tú te encanta ver series pues te haces el listado de todas las series que ves y sabes por qué capítulo vas porque parece una chorrada pero luego a la que te tiras a ver un capítulo no sabes por qué capítulo vas ni qué has hecho ni qué estás haciendo o te apuntas la receta que te acabas que le acabas de mangar a una en un restaurante que la has oído como se la contaba el de la mesa del lado y te la has apuntado tú también o yo qué sé es que como aquí llevas tu vida pues apuntas lo que quieres luego te vas al índice pones dónde está y chimpum bueno en el próximo vídeo vamos a empezar a ir haciendo el índice y vamos a ir empezando si queréis paso a paso ir haciendo las cositas eso ya me lo decís vosotros abajo o si queréis que hablemos más de la estructura del bullet yo también estoy encantada de hablar más de la estructura del bullet decídmelo abajo en los comentarios y entonces haré lo que vosotros queráis y en la necesidad que tengáis bueno no me enrollo más porque me da a mí que este vídeo no va a subir nunca no sé cuándo lo podré publicar entonces pues nada oye muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final presupongo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo sed muy felices hasta luego un saludo